Tenemos, miren, vamos a recibir ahora a nuestro invitado. Vamos a seguir con Keren. Voy a confesar algo que no suelo hacerlo. Yo le escribí a Ailín Beltrán, el asistente del presidente, ayer y mostró un gran interés en hacerlo. Ailín es un tipo bajo perfil, a mano derecha del presidente de la república. Amigo Ailín Beltrán. Y una persona muy buena, íntegra, de lo que hacen que las cosas sucedan. No digo que le iba a enviar a Paliza, a Paliza estaba ahora en Argentina. Pero yo tengo mucha fe y he puesto esto. Yo pido para otro, no para mí. Y por eso le he puesto un énfasis. Creo que el Banco de Reservas debe ayudarnos, pero también el VHD, Josefina, Josefina del VHD. Nos faltan menos, dos millones y medio, para que Keren pueda irse a estudiar a Berkeley. Ramón Rodríguez, de Seguro Internacional de Santiago, y su esposa, 50 mil pesos. 50 mil pesos, ahí está. Miren, antes de que me llamó mucho la atención, la teníamos hoy, la vamos a tener mañana. Problemas de la señal. Yo le llamo la doctora Salvadora. Miren, estas son de las cosas que inspiran en este país. Ella iba, eso es en Moca, ¿verdad, Julio? Sí, señor. Ella iba pasando y de pronto ve esto, y sin titubear, dejó el carro, y se fue a salvar esta vida, y lo logró, y lo logró. La doctora Gerli Martínez. Eso es maravilloso. De cientos de miles de... Maravilloso, ¿eh? La vocación para la... Porque para mí la medicina es un sacerdocio. Así me... Lo más importante es que ella no vio la circunstancia en que estaba el señor. O sea, me refiero a que ella no... Ella vio la policía parada allí, que se detuvo, que el señor tuvo un percaso. Ella abrió paso, soy médico, por favor. Ella es médico y le dio los primeros auxilios sin preguntar qué había pasado. No todo el mundo hace eso, porque nadie quiere meterse en un lío. Porque puede ser una gente que hayan matado. Y yo me teme en ese lío. Esa, esa... Dime el nombre de nuevo. Gerli Martínez. Gerli Martínez. Mañana la vamos a tener... Gracias. Gracias. Gracias.